Hermanos Cocanis, vamos a proceder a ese hito tan grande que tenemos. ¿Cuál es la chaya de este? De la vestimenta que procedemos a utilizar en esa trayectoria dedicada a nuestra Virgen Morena, que es la Virgen de Sotobón. ¡Alla ya Cocanis! ¡Alla! La caridad y estilo se imponen. La espectacular Popolo Ruro. Desde AIMI Estudios. ¡Guapo Moreno! ¡Guapo Moreno! ¡Guapo Moreno! ¡Es A Morena Central! ¡Guapo Moreno! ¡Guapo Moreno! ¡Aquí llegan con Gallardo Díaz! ¡Calidad y estilo! ¡Hey, hey! ¡Así no más! Sin llorar, sin llorar, no regritan, intentamos a bailar Sin llorar, sin llorar, no recuerdo, ¡ay, cómo hacen llorar! ¡Ay, mío Lurgo, mi linda ciudad, ven a mi tierra de Amorica! ¡Ay, mío Lurgo, mi linda ciudad, ven a mi tierra de Amorica Navarra Alagín, alagín, alabón, alabón, alabín, bombán Somos de la central, los Ruyacocanis de gran corazón ¡Eres la popó! ¡Claro que sí! ¡Arriba tu abuñazo, Jani! ¡Saelvin Villarte! ¡Presidente y directorio de los Luisés! ¡La morenada central! ¡Linda chino morena! ¡Bella como una flor! ¡Suave como la brisa! ¡Honjitos brujos! ¡Han sido tus labios rojos! ¡Pvc! ¡Palma, palma! ¡Esa linda chocanis! ¡Así se divierte! ¡A la prima de la banda! ¡Espectacular foco de Oruro! ¡Hey! 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 ¡Fuerza! ¡Los ojos rojari! ¡Solvantita y cuña! ¡Siendo los galardones! Si has decidido que te vas morenita Desde ahí no vuelvas más Desde ahí no vuelvas más Porque en el mundo no encontrarás Como mi amor jamás hallarás No encontrarás palomita Lindo, brutal y como yo Si has decidido que te vas morenita Desde ahí no vuelvas más Desde ahí no vuelvas más Porque en el mundo no encontrarás Como mi amor jamás hallarás No encontrarás palomita Lindo, brutal y como yo Cuando tú se beses, chiquita Yo ya no estaré Yo ya te olvidé, morenita Junto a los pocaños ¡Es a poco! ¡Ese pasito! ¡Jale a Chachi! ¡Marcando el ritmo! ¡Esa figurita! ¡Rico! ¡Recuerdos desde Aini Studios! ¡Es Aguaporero! ¡Jajajá! ¡Jajá! ¡Con ganas, con ganas! ¡Cómo le gusta! ¡Por trinta más! ¡Ya se ha caído! ¡Ya se ha caído!